¿Por qué? Ya no somos los mismos colegas, ya no hablamos en el mismo idioma El pasado estará de rodillas pidiendo perdón, ya sé He debido mentir demasiado, resistencia me deja colgado Sus maneras de decir las cosas me causan dolor Y aquí no tengo ni con quién hablar Hay multitud de soledad Donde se han escondido aquellas palabras sobre la amistad Golpear la cabeza contra la pared en mi destino y ante un patear ¿Con quién os pegáis los abrazos de papa? ¿Os cagáis en los muertos del papa? Carcajada se ha quedado muda buscando un rincón Ya ves, un sistema partido en pedazos La partida ha quedado en rechazo Pago el plazo en la letra de una mala apuesta que alguien me judo Y aquí no tengo ni con quién hablar Hay multitud de soledad Hay multitud de soledad Donde se han escondido aquellas palabras sobre la amistad Golpear la cabeza contra las paredes en mi destino y ante un patear Para acabar bien la historia, no hace falta que me digas Que aquí todo sigue igual, que has sentado la cabeza Que a la pieza con el culo Y aquí no tengo ni con quién hablar Hay multitud de soledad Donde se han escondido aquellas palabras sobre la amistad Golpear la cabeza contra las paredes en mi destino y ante un chocat Golpear la cabeza contra las paredes en mi destino y ante un chocat